Estamos sobre circunvalación, casi a la altura del ingreso del puente Rosario Victoria. En este momento, trabajadores van a realizar un corte, trabajadores del río, trabajadores de la actividad náutica. Estoy aquí con Lucas Tantángelo, presidente de la Asociación de Guías Náuticas de la Provincia de Santa Fe. Lucas, esta es una problemática que viene desde hace tiempo, desde que salió el DNU provincial, ahora les queda como medida realizar un corte, no han recibido ni respuestas hasta el momento. Mirá, nosotros los trabajadores del río, la actividad náutica está absolutamente suspendida y cortada, creemos y entendemos que sin razón, porque hay un montón de actividades que están abiertas, con mucho menos riesgos, con mucho menos cantidad de personas, y lamentablemente hemos tenido reuniones, tanto con la gente de Secretaría de Turismo, con ministros de gobierno, con muchas autoridades santafesinas. Nos han prometido un montón de cosas, esto viene ocurriendo hace más de un mes. La última promesa fue que el 28 de junio nos liberaban la actividad náutica para que podamos trabajar, y bueno, no se cumplió. Entonces ya estamos cansados de promesas, estamos cansados de este tipo de cosas que nos dicen y después al final no lo cumplen. Así que bueno, no nos queda otra cosa que visibilizar nuestro problema. No somos pescadores que queremos salir a pescar porque tenemos ganas y a disfrutar un rato, somos trabajadores del río, somos guías de pesca, taxis náuticos, casas de pesca que no venden productos, gente que vive sacando carnada. Tenemos la gente de las lagunas, en Villa Cañás, son sus tres meses de trabajo en todo el año y en este momento tampoco lo están pudiendo hacer. Entonces es una problemática provincial y hoy decidimos empezar a cortar en distintas partes de la provincia para que mostrar el problema que tenemos y que nos den una respuesta. Se han habilitado diversas actividades, de hecho también se ha activado la vuelta a las clases presenciales. ¿Cuál es la explicación que le dan desde el gobierno de la provincia de por qué todavía no habilitan estas actividades? Mirá, la primera explicación que nos dieron cuando empezamos era el tema de la circulación. Nosotros le planteamos que parecería que la única actividad que genera circulación es la nuestra. Ellos te dicen que el problema no es la gente arriba de la lancha, sino la circulación. Pero acá se entregó la apertura anterior, las guarderías podían trabajar con turnos. Los guías de pesca, por ejemplo, somos 200 guías en la provincia. Si nosotros sacamos la cuenta que cada guía lleva tres personas, estamos hablando de 600, 800 personas que pueden circular por día en una provincia. No estamos generando circulación. Es una actividad que se desarrolla al aire libre con todos los protocolos vigentes que ya los tenemos y que en la primera apertura los pudimos llevar a cabo. Y no tiene lógica. O sea, cuatro personas pueden ir arriba de un auto, no pueden estar arriba de una lancha. El domingo podemos acá ir a pasear al laguito, subirte a un bote en el laguito con dos o tres personas tranquilamente, pero no puede hacerlo en el río Paraná. Entonces esto no tiene lógica, no hay sustento, y es por eso que decidimos protestar, porque no nos dan ningún tipo de explicación lógica ni respuesta. ¿Estas protestas, estos cortes van a ser en toda la provincia? Sí, estos cortes están siendo en este momento en todas las provincias. Estamos coordinados con todos los compañeros trabajadores del río. Estamos en Reconquista, en la Ruta 11, en la Ruta 1 en San Javier, la gente de las Lagunas, en la Ruta 33 y las 8 que es en Venado Tuerto. Tenemos un corte en el sur de la autopista Santa Fe y este corte acá en Rosario, en la entrada a la cabecera del puente de Rosario Victoria. ¿Acá en Rosario va a ser intermitente? ¿Cómo lo van a estar llevando adelante? La decisión de la mayoría en toda la provincia es cortar y sostener los cortes hasta que tengamos una respuesta. No queremos molestar a las otras personas que están trabajando y sabemos que no tienen la culpa de estas negligencias provinciales, entonces vamos a ir abriendo periódicamente para que puedan pasar, pero el corte se va a sostener hasta que tengamos una respuesta. No queremos promesas, no queremos reuniones, queremos firmado o queremos confirmado cuando volvemos a trabajar.